Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. Clive Staples Lewis, que dicho así seguramente no le sonará, pero seguro que sí, si les aclaro que es el autor de las crónicas de Narnia, decía que la tarea del educador moderno no es cortar selvas sino regar los desiertos. Afortunadamente el enfoque de la educación está cambiando y ha pasado de ser eso de cortar selvas, es decir, alimentar la inteligencia basada en la productividad y la intelectualidad, a otra inteligencia tanto o más importante, la inteligencia emocional. Esta, la inteligencia emocional, es aquella que debemos regar y con regar me refiero a cultivar todos los días, tanto en el aula como en familia. Por eso hoy en Crecer con Paloma Hornos vamos a hablar de regar, de mimar, de cultivar esa otra inteligencia y además de hacerlo a través de la educación emocional. Para ello nos acompañan esta mañana cuatro invitadas. Raquel Ripoll, que viene a ayudarnos a mejorar nuestras relaciones con nuestros hijos, con nuestros alumnos, con nuestra pareja y, cómo no, con nosotros mismos. Y además viene acompañada del personaje de uno de sus cuentos, Óscar. Buenos días Raquel. Hola, buenos días. ¿Qué tal Paloma? Encantadísima de tenerte a ti y a Óscar, ese Óscar que nos vas a presentar dentro de un ratito en el programa. Monse Vila viene hoy cargada con una caja de herramientas para desarrollar nuestras vertientes, tanto emocional como social. Muy buenos días Monse, ¿cómo estás? Hola, buenos días Paloma, un placer estar aquí con vosotras. Y como hoy hablamos de educación emocional, no podían faltar dos de las autoras de la obra Mademo, Manual de Educación Emocional para Docentes, Inmaculada Montoya y Constance Schweppes. Muy buenos días Inmaculada, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, buenos días, encantada de estar aquí. Constance, muchas gracias por unirte a nosotras esta mañana, bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación, encantada. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida. Hoy vamos a hablar de empatía, de asertividad, de resolución de problemas, de competencias emocionales, de docentes. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Si algo tiene clarísimo Raquel Ripoll es que para criar y educar es necesario un trabajo interior importante. Educadora social y terapeuta familiar, experta en inteligencia emocional y coach educativo, Raquel Ripoll centra su trabajo en el colectivo más vulnerable, los menores, y lo hace a través de un máster en intervención socioeducativa con menores y familia y su formación en terapia sistémica familiar. Cada familia es un mundo, pero Raquel, ¿qué es lo que más suelen trasladarte las familias? Vamos a comenzar por las familias. Bueno, pues en general vienen familias que no quieren repetir esos patrones que han tenido con ellos, que se dan cuenta que los castigos no les llevan a ningún lado, que buscan otra forma de educar a los niños, que ellos no quieren sentirse como se sentían cuando sus padres les reñían, les castigaban y demás. Y todo eso pues le supone una revolución cuando tienen a sus hijos, a sus hijas y, bueno, vienen un poco buscando esa guía, ¿no? Ese acompañamiento de cómo puedo romper esos patrones. ¿Qué hay de cierto en esa afirmación que dice que cuanto más estoy yo pendiente de cómo fui educada y de las cosas que me hizo, bueno, que me hizo, quiero decir, los comportamientos como educador o como crianza de mi padre y de mi madre, cuanto más pongo la mirada en ello, más es fácil que repita esos comportamientos? ¿Cuánto hay de cierto en ello? Bueno, depende. Yo creo que si yo me fijo también puedo cambiar. Es decir, si yo no soy consciente de ellos, es difícil que cambie. Entonces necesito darme cuenta de esos patrones que volcaron en mí inconscientemente. Yo eso lo tengo muy claro, que tampoco se trata de echarle la culpa a nuestros padres o a nuestras madres, ¿no? Pero, bueno, ellos hicieron lo que pudieron y si yo me doy cuenta de ese patrón que no me gusta o que quiero cambiar, es, vamos, el primer paso, ¿no?, para luego yo poder cambiar. Es que si no tomo conciencia de ello, difícilmente voy a cambiar. ¿Y con los docentes pasa exactamente igual? Totalmente, porque al final el docente está muchas horas con el niño, con la niña, y el acompañamiento emocional es igual, ¿no? O sea, el docente le rechinará, ¿no?, por decir de alguna manera, a ciertos comportamientos de los niños y demás, pero también toca girar el foco y ver por qué ese comportamiento te molesta tanto, ¿no? Facilitadora de disciplina positiva para familias, primera infancia y pareja. Desde la disciplina positiva, vosotros abordáis mucho el tema de los castigos, de las consecuencias, pero en realidad, háblanos de la disciplina positiva. ¿Qué aporta tanto a las familias como a los docentes aplicar, bien sea en el aula, bien sea en la familia, la disciplina positiva? Bueno, yo creo que vemos la disciplina positiva como una metodología, pero al final es una filosofía de vida, ¿no? Es una manera basada en la psicología individual de Adler, que es que te basas en el individualismo del ser humano, de cada uno, ¿no? Y partimos de la base del respeto mutuo, del saber que, bueno, yo puedo respetar al niño, pero si no me respeto a mí, al final difícilmente voy a conseguir, pues eso, el gestionar ciertas situaciones desde la calma, ¿no?, desde la conciencia. Me ha gustado mucho eso que acabas de decir de que pretendo respetar al niño si yo no me respeto a mí. ¿Podrías ponernos algún ejemplo de esos momentos en los que quizá no nos estamos dando cuenta de que no estamos respetándonos a nosotros mismos? Pues llegan muchas, sobre todo madres, a mí con eso, ¿no? Porque, bueno, voy a dejar que el niño, yo qué sé, que no sé, que salte en el sofá, ¿no? Pero si a mí eso me supone un estrés muy grande porque tengo miedo, porque el sofá es nuevo, yo qué sé, por la razón que sea, no me estoy respetando. Entonces eso al final llega al momento que yo saltaré. Lo ideal desde ahí es, pues explicar, ¿no?, tu necesidad, reconocer la necesidad del niño, explicar tu necesidad y trabajar para llegar a un acuerdo. Una de las áreas, como decía hace un momento, en la que la disciplina positiva aporta una mirada distinta es en lo que tiene que ver, como decía, en lo referente a castigos, consecuencias. Vosotros lo que abogáis o lo que proponéis o vuestra filosofía se centra más en un enfoque en soluciones. ¿En qué consiste, o sea, soluciones cuando tenemos un conflicto? ¿Qué consiste, en solucionar ese conflicto o solucionar la necesidad que tiene ese niño o esa persona que ha generado ese enfrentamiento? Bueno, al final el castigo implica culpa y la culpa pues trae un sentimiento desagradable, ¿no? Entonces te aleja del niño en ese momento y si buscamos soluciones, siempre se trata de buscar soluciones pues a la situación concreta, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta que lo que te digo, hay que respetar al niño, te tienes que respetar a ti y a la situación, porque no es lo mismo, por ejemplo, un fin de semana que no vais a salir de casa si no se quiere vestir, que el lunes que tienes que ir a trabajar, tienes que ir al colegio, la situación es diferente, ¿no? Entonces, es el centrarnos en buscar una solución en la que las dos partes ganemos, ¿no? El win-win que se llama, ¿no? O sea, realmente es una resolución de conflictos más una satisfacción de ambos, ¿no? De encontrar puntos de acuerdo en el que todos nos quedemos contentos con la solución aportada. Ahí está, es que para que una resolución de conflictos sea respetuosa, las dos partes tienen que estar de acuerdo en esa solución, ¿no? Tiene que ser una solución válida para, bueno, digo dos partes, pero bueno, si hay más partes, todas las partes, ¿no? Entonces, bueno, es eso, un poco que todos nos sintamos bien, que estemos a gusto con esa solución. El enfoque en soluciones utiliza la regla de las tres R's y una U. ¿Nos puedes contar un poco en qué consiste? Porque, por lo que he visto, se trata de relación, respeto, racionalidad, las tres primeras R's y la U, utilidad. ¿Cómo encajamos todos estos elementos, la relación, el respeto a la racionalidad, la utilidad, cuando tenemos un desencuentro con nuestro hijo o con nuestro alumno? Bueno, se trata de, es un poco para diferenciarlo, ¿no?, de las consecuencias lógicas que, si no vamos con cuidado, al final es un castigo encubierto, ¿no? Es un poco para ver si realmente estamos aplicando un enfoque en soluciones o una consecuencia lógica, ¿no? O sea, una consecuencia lógica o un castigo encubierto. Es decir, tiene que estar relacionada con el tema X. Es decir, si no me quiero vestir, no tiene sentido que no me dejes ver la tele. Esa es la relación, ¿verdad? Claro. Tiene que ser respetuosa para lo que te decía antes, para el niño, para ti y para la situación, ¿no? Sí. Entonces, tiene que ser útil lo mismo. ¿Para qué te sirve? Tiene que tener esa utilidad, ¿no? Que realmente haya un aprendizaje, que realmente nos sirva. Y me queda relacionada... Sí, racionalidad. Pues eso, no tiene que implicar una... ¿Cómo decirte? Un alarde por parte del adulto, ¿no? De como, yo soy ese adulto, sé más que tú, no. Ahí es un poco a eso, a lo que nos referimos cuando hablamos de esas tres R's y esa O. Hablando de conflictos, insisten en decirnos que los conflictos forman parte de nuestra vida y que además, si los sabemos aprovechar, son una gran fuente de aprendizaje. Pero la verdad es que a veces nos cuesta un poco entender, sacarle ese lado positivo. Solemos ver los conflictos como algo negativo. ¿A qué se debe que tengamos ese desencuentro respecto a los conflictos? ¿Por qué los vemos con tanta negatividad? Yo creo porque, como los hemos vivido siempre, ¿no? Para nosotros un conflicto es una discusión, implica, ya te digo, un daño, una culpa. Y yo creo que eso es lo que nos marca el verlos como algo negativo. Pero realmente un conflicto, si lo piensas desde la calma, es una oportunidad maravillosa para enseñar habilidades sociales, gestión emocional y demás. Además, yo siempre lo digo, sin el conflicto tú no puedes enseñar a tu hijo a ser más empático, a buscar soluciones, porque si no hay un conflicto, ¿cómo vas a enseñarle eso? De hecho, lo primero que no pueden hacer es aprender a negociar si no hay conflicto, ¿no? Porque dos posturas encontradas han de encontrar un consenso. Bueno, el nacimiento de tu tercera hija te abrió la posibilidad de crear un nuevo proyecto, que es el proyecto Educadnos. Cuéntanos un poco sobre Educadnos. Bueno, pues Educadnos nació... Educadnos, efectivamente. Disculpa. Bueno, no te preocupes. Nació con la tercera hija, ¿no? Como dices, pues un poco porque yo estaba en ese momento trabajando en centros de menores, con familias en riesgo y demás, pero yo no me sentía muy cómoda. Tenía que seguir una serie de directrices, ¿no? No me dejaban, digamos, hacer las cosas como yo pensaba y, bueno, el embarazo era de riesgo por el tema de las agresiones que podemos tener en los centros de menores y demás. Entonces, bueno, eso ya fue un punto como de inflexión de, bueno, y si aprovechamos esta oportunidad y haces, das ese paso, ¿no? Que a veces da miedo, pero das ese paso, dejamos los centros de menores y creas este proyecto para acompañar a las familias, pero desde la mirada en la que yo creo de verdad, ¿no? Y de la misma forma que tu tercera hija creció, pues el proyecto también ha crecido y ha cambiado de nombre y habrá pasado de ser Educadnos, ahora Raquel Ripoll. El giro nuevo que ha dado ha pasado de solamente lo que es la familia a convertirse en relacionado con relaciones de pareja, autoconocimiento y crecimiento personal, que eso enlaza directamente con lo que trata el programa de hoy, ¿no? El cuidarme, mimarme para poder ser capaz de cuidar y mimar a los demás. Háblanos un poco, ¿qué es lo que más trabaja realmente desde ese proyecto? ¿El crecimiento personal y el autoconocimiento o las relaciones de pareja? ¿Qué es lo que más nos complica la vida desde tu experiencia? Sobre todo, primero, el crecimiento personal, ¿no? Yo creo que eso es un poco el pilar y a partir de ahí el resto de las relaciones, ya sea con tu pareja, con tus hijos o con quien sea, ¿no? Pero es verdad que es algo que llevaba ya tiempo trabajando porque, bueno, cualquiera que nos escuche te das cuenta de lo que hablábamos antes, ¿no? Si tú no te das cuenta de esos patrones, de esas cosas que viviste en tu infancia y demás, es difícil que al final cambies. O sea, cambiarás un día, un día gestionarás un conflicto desde la calma, pero no se asentara a eso, ¿no? Entonces, ese crecimiento personal es un poco donde más fuerza estamos poniendo ahora. Raquel, como decíamos al principio en su presentación, viene de la mano de Óscar. Cuéntanos quién es Óscar y cómo, cuándo nació. Háblanos de ese personajillo. Bueno, Óscar es el protagonista de un libro que escribí, que salió en octubre. Es un libro con seis cuentos, ¿sí? Y Óscar nos trae, bueno, pues situaciones cotidianas, situaciones que todos vivimos, pero que a veces nos resulta complicado acompañar, ¿no? Son situaciones, pues como puede ser el miedo, la llegada de un hermano, un duelo, pero también quise darle un poquito de importancia a la diversidad familiar, por ejemplo, hablando de la historia de una adopción y también a las diferentes capacidades con la historia de la niña nueva, ¿no? De una historia de una nena con síndrome de Down. Y qué más, también está la historia del respeto hacia el propio cuerpo, ¿no? Todo esto nació un poco porque, bueno, eran maneras en las que yo abordaba en casa con mis hijos, pues esas diferentes situaciones. Y también en los talleres o en las asesorías era cómo acompañaba a las familias, ¿no? Porque al final quieren historias reales. De verdad, sí. Y bueno, pues un poco una amiga, ¿y por qué no lo plasmas en papel? Y bueno, pues así surgió Óscar, así nació Óscar y la verdad es que muy contenta porque Óscar está llegando a la gente y yo creo que está ayudando, ¿no? Porque son unos cuentos pequeños o cortos, pero luego detrás está ahí una serie de recomendaciones para el adulto para que tú puedas acompañar en ese momento esas diversas situaciones, ¿no? Seis historias muy cotidianas con las que tanto familias como docentes nos vamos a encontrar en algún momento. Óscar tiene una hermana, Óscar pierde a su abuela, Óscar tiene miedo, se enfrenta a la diversidad. ¿Dirías que es un libro para niños, es decir, para lectura autónoma o más bien para ser leído y compartido con el adulto? Bueno, a mí me gustaría, la idea es más que sea compartido, ¿no? Sí que es verdad que después de cada historia hay una pequeña reflexión para los niños y para las niñas, ¿no? Como una pequeña moraleja, pero luego está esa parte de la intención de compartir para el adulto, ¿no? Para hablar después de qué te ha generado esa historia, qué has sentido con ella. Si reconoces algún momento en casa o en el cole, donde sea, en la que te sientes identificado y que el adulto pueda ir tirando del hilo y ofreciendo herramientas a los niños, ¿no? Raquel Ripoll, muchísimas gracias. Acompañada de Los Mundos de Óscar, un gusto tenerte en el programa hoy. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Paloma. Un abrazo. Montse Vila lleva más de 18 años dedicándose al acompañamiento emocional y a la formación de docentes y familias. Es técnico en educación infantil, integradora social, coach especializada en acompañamiento emocional, mediadora escolar y familiar y la directora del programa educativo socioemocional Las Herramientas de Montse Vila. Proyecto que nació, además, con una historia preciosa que prefiero que nos la cuente Montse. ¿Cómo nació Emo Herramientas? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Pues Emo Herramientas realmente nació poquito a poco de las necesidades de la gente que venía a que fuera acompañada por mí en mi centro. Pero en una formación de disciplina positiva conocí a Abdel y Abdel empezó a ver todos los materiales que yo tenía. Y entonces él me dijo, ¿te vendrías a Argelia conmigo a formar a mis profesoras? Y yo dije, ¿Argelia? Me dijo, sí, sí. Y dije, pues vámonos a Argelia. Y me fui a Argelia, estuve con él tres días, con sus profesoras, fue maravilloso. Y cuando terminé me dijo, ¿por qué te guardas esto para ti? Y dije, hombre, no me lo guardo para mí, yo voy a los centros y tal. Me dijo, no, no, tienes que empaquetarlo y compartirlo. Y dije, bueno, y así nació el proyecto de Emo Herramientas, un poco más a nivel, pues eso de compartir más seriamente con los profesores, gente que se ha querido formar de mi proyecto. Así que gracias a él, pues nació todo esto un poco. ¿Y qué son las Emo Herramientas? Porque imagino que tenga que ver Emo Herramientas y Herramientas Emocionales, podríamos... Sí, fíjate que a mí la palabra Emo Herramienta, o sea, herramienta en sí no me gusta, porque la gente lo que busca son herramientas, soluciones como rápidas ahí, ¿no? Es como, por eso añadí un poco la palabra Emo delante, porque tiene mucho más allá que solo una herramienta que tú me das, que yo aplico y ya está. Las Emo Herramientas, bueno, pues tengo como 30 Emo Herramientas que van naciendo según las necesidades de lo que yo me voy encontrando, pero están muy centradas a nivel de las necesidades personales de cada uno. En sí son libros y dinámicas que yo uso tanto para niños como para adolescentes, como para familias, como para profesores. Y es cierto que a la venta, por así decirlo, solo están los libros, porque sí que es algo como un cuento que tú puedes entender, pero todo lo demás necesita una formación y una explicación para poder entender en sí esto que te estoy explicando y cómo aplicarlo según las necesidades específicas de cada niño o cada familia. Por eso la palabra herramienta, cuando la gente, digo, no, no, por eso puse el Emo antes, porque a mí también me rechino. El programa de hoy trata sobre educación emocional para docentes, experimentar para transmitir. Quienes acompañamos a los demás, por regla general, somos personas muy entregadas y nos volcamos en la atención a otros. El problema es que cuidando de los demás nos olvidamos muchísimas veces de cuidar de nosotros. ¿Cuánto es importante el autocuidado a la hora de acompañar? Cuando digo acompañar me refiero a educar, criar, el adulto que está en compañía de un niño, ¿no? Para mí, todo. O sea, una persona que decide acompañar a alguien tiene que estar muy comprometido con él mismo también. Porque muchas veces, si tú no te conoces, si no te cuidas, te desbordas, ¿no? Y entonces, claro, si tú has decidido dedicarte, por ejemplo, yo cuando hablo con los profes siempre les agradezco, lo primero que hago es agradecer, porque para mí es la profesión más importante del mundo. Y fíjate que hay muchas importantes, no desmerezco ninguna, pero para mí la del educador es la más importante del mundo porque llegan personitas muy pequeñas desde la infancia y es que puede ser súper beneficioso o complicarle mucho la vida a un niño. Entonces, si tú no estás emocionalmente atendido por ti, muchas veces pagas o sufren esos niños cosas que te pertenecen. Entonces, para mí el autoconocimiento y el autocuidado personal forma parte de la base de mi trabajo. Y me sorprende que para los profes muchas veces esto todavía es muy desconocido. Es como buscan las herramientas, ¿no? A mí cuando me llaman, es como Emo Herramientas y dicen, esta viene con su maleta y es real. Yo viajo con una maleta llena de muchas cosas, pero la primera es el autocuidado. Y entonces, cuando yo les digo, no, no, empezamos por ti, es como por mí. Pero si yo lo que necesito es entender, sí, sí, pero primero atiéndete, entiéndete. Trabaja con la parte de tu niño que también ha vivido estas cosas, como estaba comentando Raquel. ¿Por qué hay niños? Yo siempre hablo mucho con ellos de por qué hay niños que te despiertan ciertas cosas en ti y otros no. ¿Qué hay ahí que a ti te está tocando y a tu compañero no? Esas son las partes del autoconocimiento y el autocuidado, de mirar un poco hacia adentro, como decimos, girar el foco. Estás barajando dos conceptos, uno es el autocuidado y otro es el autoconocimiento. ¿Cuál dirías que va adelante? Bueno, no sé si esto es un poco como lo de la gallina en los huevos, ¿no? ¿El autocuidado es el primer paso del autoconocimiento o el autoconocimiento es el primer paso del autocuidado? Yo creo, a ver, es lo que tú estás diciendo, ¿no? Pero para mí el autoconocimiento te va a llevar a saber cómo cuidarte mucho mejor. ¿Cuáles son tus necesidades verdaderas? ¿Qué hay ahí dentro? ¿Qué hay que cuidar? ¿Qué mimar? ¿Qué atender? ¿Qué apretar? ¿Qué revisar? Te va a ayudar después a que el autocuidado sea mucho mejor. Conocerse a uno mismo es la base de la inteligencia emocional, porque conocerme me permite darme cuenta de que soy único, irrepetible y además que soy diferente a los otros. En esta época del, si me permite la expresión, postureo, de las ficciones de Instagram, ¿estamos dispuestos a conocernos? Pues hay gente que sí y hay gente que vive mejor en el postureo. Y hay mucho postureo, pero eso está haciendo muchísimo daño a los adolescentes. Cuando trabajo con adolescentes es, pero fíjate que yo veo que la gente, pues fíjate que mira lo que hacen. Entonces, mi manera de acompañar muchas veces es desmontar esas irrealidades que se muestran tras una cámara y decir, ¿de verdad piensas que a esta persona no le pasa esto y esto y esto y esto y esto? Aunque no se vea, y es como, pues no sé, pero parece que solo es feliz. O incluso a mí muchas veces me dicen, ¡ay, tú qué bien! Como trabajas en lo que trabajas, siempre estás feliz. Digo, menos cuando no lo estoy. Porque yo también tengo mi vida, tengo mis circunstancias de vida y las emociones están en todos y sirven y no sirven, afortunadamente. Pero sí que es real esa parte del postureo de que todo es perfecto, todo es maravilloso. No, simplemente es Instagram, Facebook, no hay que darle más... Más importancia, ¿no? Bueno, hace un instante comentabas que cuando impartías una formación lo primero que hacías es mostrarle tu profundo agradecimiento a cada uno de los asistentes. Pero yo sé que Monse Vila tiene en sus talleres un ritual que es el saludo individual. A todos y cada uno de los integrantes de tus formaciones les dedicas tus 5, 10, 15 segundos o lo que corresponda para hacer un saludo individual. ¿Cómo predispone? Es que predispone no me gusta mucho la palabra, ¿no? Pero ¿qué cambio generas cuando...? Y ahora me estoy saliendo de tus formaciones y lo estoy trasladando al propio aula. ¿Qué podemos conseguir en mi grupo de 20 alumnos, quizá, si yo me dedico cada mañana a verle, ¿no? A ver a esa persona. Fíjate lo que acabas de decir, estar, presencia. Se sorprenden mucho cuando lo viven en su propia piel. Cuando yo entro a una sala llena de gente y los hago salir fuera a todo el mundo, cierro la puerta, pongo una música, abro la puerta, le sonrío. Todos llevan su nombre escrito porque yo no me sé los de... Y voy saludándoles de uno en uno cuando se podía chocar la mano, les chocaba la mano. Y si no, pues mirándole a los ojos y deseándole que tengas un buen día y que disfrutes de mi sesión. Que tengas un buen día, que disfrutes de mi sesión. Gracias por estar aquí. Cuando entramos, les digo, ¿qué habéis vivido? Digo, eso es lo que los niños necesitan. Y empiezan a decir, pues, ¿qué me has visto? ¿Qué sabes cómo vengo? ¿Qué has parado a mirarme? ¿Tu presencia? ¿Me has transmitido calma? ¿Has generado ambiente? Entonces, digo, fijaros qué importante es hacer esto con nuestros niños, porque al final también paras esa energía que a veces traen tan fuerte, tan movida, y entonces la paras para decir, es nuestro momento y vamos a entrar aquí de otra manera. Además, los niños pequeños, cuando yo trabajo directo con los niños y me bajo a su altura, es como también detectas que niños te miran. ¿Cuáles no te miran? ¿Qué está pasando ahí dentro? Y hay un cambio con el tiempo de los que no te miran, después te miran, después te buscan. Entonces, hay un momento de reflexión ahí de por qué no me está mirando, por qué no puede mirarme. Entonces, es tan importante la cercanía. Para mí ese ritual es cercanía. Una vez a la semana, Monsevila trabaja para una residencia de mayores y creo que compartimos el punto de vista de que el contacto con los mayores no solo es esencial, sino que es muy, muy enriquecedor. Lamentablemente, en este siglo XXI, quizá muchas de nosotras de las que estamos aquí sí que hemos tenido contacto con nuestros propios abuelos, pero nuestros hijos quizá ya no, por circunstancias de la vida o por propio devenir de los acontecimientos. ¿Qué nos aporta el contacto con los abuelos? Fíjate, yo doy gracias todos los días por dedicarme a lo que me dedico con mi amplio abanico, desde los más chiquitines hasta los mayores. Entonces, a mí los mayores me aportan historia, me aportan pertenencia, me aportan el tener ganas de vivir mi vida como la quiero vivir, porque después lo que nos queda son los recuerdos y entonces yo quiero generar recuerdos bonitos para mi tiempo de mi última fase. Con ellos trabajo miedos, trabajo aventuras que han vivido y que necesitan. Para mí es tan importante el contacto, darte cuenta de que ellos siguen necesitando contacto. Yo trabajo con ellos la música y el masaje a la vez. Entonces es como reciben ese cariño, esa necesidad de que todos seguimos necesitando cariño, sea la edad que tengamos, da igual, pero el amor, las sonrisas. Fíjate que esto del COVID, una de las cosas que a mí personalmente como se me ha quitado es la sonrisa. Para mí es muy importante la sonrisa allá donde vaya. Entonces es como que ahora y les verbalizo. En estos momentos estoy sonriendo por ti y para ti, se lo digo, porque es muy importante, ¿no? O el tocar, el estar simplemente a veces, o el leerles. Hay una señora que es ciega y que siempre estaba como muy apartadita, pero además es conchita, le gusta estar muy tapada y cerquita de los radiadores y tal. Y le pregunté, ¿te gustaría que te leyese? Y me dijo, uy, yo leía cuando era joven. Entonces solo el volver a conectar con sus verdaderas necesidades, para mí es muy importante lo que os decía antes, todo mi pack de trabajo está centrado en la necesidad de cada una de las personas. Entonces para mí es de agradecer poder tener ese trabajo con los mayores. Y para nosotros es de agradecer que estés con nosotros esta mañana. Monse Vila, sus herramientas que no son varitas mágicas, sino que son oportunidades. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Paloma. Educar en emociones favorece la convivencia, la salud mental y el bienestar no solo de los alumnos, sino también de los docentes, ya que permite que estos cuenten con más recursos para hacer frente a las diferentes exigencias profesionales y el consiguiente desgaste psicológico que tiene el docente. Vistos los beneficios que tiene toda la educación emocional sobre la comunidad escolar, Inmaculada Montoya, Constance Webbs, que hoy nos acompañan en representación de otras dos autoras, Silvia Postigo y Remedios González, han desarrollado e implementado el Programa de Educación Emocional para Docentes, Mademo. Inmaculada, ¿qué podemos encontrar en este manual de educación emocional para docentes? Bueno, muchas gracias por la oportunidad de compartir con vosotras y con todas las personas interesadas esta tarea que estamos haciendo, como de transmitir emociones para los docentes. Me ha gustado mucho poder escuchar antes a mis compañeras porque creo que en el fondo todas estamos como partiendo de la misma idea, ¿no? Comentaba Raquel que los docentes pasan muchas horas con los niños y es de valorar la tarea realmente que ellos hacen, no solo en la formación académica, sino especialmente en la formación como personas. Y decía Monse, ¿no? Pues hay que cuidarse el propio docente para poder estar acompañando a otras personas. Quizás esta es la idea fundamental para nosotros de Mademo, del manual que hemos desarrollado. Este manual, me gustaría contar de dónde surge nuestra necesidad de desarrollar este manual. Nosotros hemos trabajado siempre con niños y adolescentes. De hecho, nuestro grupo de investigación se llama así, Grupo de Mina, Educando en Infancia y Adolescencia, Educando en Emociones. Y nosotros hicimos un programa que se llamaba Predema, que era de competencias emocionales para adolescentes. Entonces, fuimos a los centros escolares, fuimos a diversos centros de la comunidad valenciana, implementamos el programa. La verdad es que tuvo muy buena acogida por los adolescentes y también por los docentes que les gustaba, veían a los adolescentes de otra manera, se había generado otro clima. Entonces, terminamos el programa y les preguntamos, ¿no? ¿Qué tal ha sido la experiencia? ¿Os ha parecido beneficiosa? Y nos dijeron, sí, 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 nos parecía muy interesante, estábamos de acuerdo, nos encantaría continuar con él. Y les dijimos, muy bien, pues ahí tenéis el programa para poder aplicarlo. Y hubo muchas reacciones de susto entre el profesorado. La frase más oída era, es que nosotros necesitaríamos primero trabajar nuestras competencias emocionales para poder acompañarles a ellos. Y nos pedían, de alguna manera, como algo parecido a lo que habíamos hecho con los adolescentes, pero para ellos mismos. Y surge desde ahí, surge como desde la demanda de los propios docentes de querer formarse a nivel emocional para acompañar. Nosotros que hablamos mucho del maestro emocional, como en este acompañamiento. Constance, las competencias emocionales complementan las habilidades docentes del mismo modo que en realidad lo harían para cualquier trabajo o situación humana. ¿Qué cambia en el aula cuando todos, alumnos y docentes, asumen sus respectivas responsabilidades emocionales? Pues es una buena pregunta y creo que cambia mucho. Cambia mucho si el propio adolescente, el docente, es capaz de conectar, ¿no? Conectar con sus propias emociones y, como ha comentado antes Monse, ¿no? Ser capaz de saber primero qué es lo que me pasa a mí para luego poder atender al otro. Entonces es todo un aprendizaje, es todo también un entrenamiento en estas habilidades emocionales que intentamos transmitir a través de las actividades del programa para el propio docente se haga cuenta primero de cómo estoy yo, qué es lo que necesito en esta situación y lo puedo identificar a través de las emociones. Las emociones son como una brújula que nos puede enseñar qué es lo que necesito en esta situación, cuál es mi objetivo, cómo lo puedo conseguir. Entonces este aprendizaje es fundamental para que luego podemos ayudar a los alumnos de conseguir también sus objetivos y guiarles, acompañarles en ese proceso. Y creo que ese contexto emocional, ¿no? En un aula donde las emociones son aceptadas, validadas, que los adolescentes y los niños se sienten como en un contexto seguro, de confianza, que pueden compartir, ¿no? Tanto con la figura del docente pero también entre los compañeros, eso también crea ese clima de convivencia, ese clima de aceptación que puede ser muy potente, puede ser muy potente y que los alumnos también pues están más cómodos, se sienten pues como acompañados por sus propios compañeros lo que al final también ayuda a que cooperan para que hagan las actividades del colegio juntos, ¿no? Al final pues es muy beneficioso para todos, tanto para los alumnos como también los docentes que llegan a conectar mejor, ¿no? Con sus alumnos y sus necesidades emocionales. Vuestra obra está estructurada en tres grandes bloques. El primero, un marco teórico, mientras que la segunda parte detalla el programa en sí de educación emocional, siempre enfocado en docentes. Constance, ¿cuáles son los objetivos que siguen con este programa? Pues los objetivos son dos principales. Por un lado, que los propios docentes son capaces de desarrollar y mejorar sus propias competencias emocionales como persona, ¿no? Porque todas las personas pasamos por experiencias, situaciones con una carga emocional muy importante. Entonces les damos, les ofrecemos pues una serie de actividades para que ellos mismos puedan mejorar y trabajar esta parte de la inteligencia emocional. Que inteligencia emocional no es ser feliz en cada momento, ¿no? Como ha dicho Monsa antes, no se trata de estar siempre feliz, sino también de aceptar cualquier emoción y saber hacer con ella, ¿no? Y el segundo objetivo principal es también darles herramientas para que ellos mismos puedan trasladar ese aprendizaje al aula y también fomentar la educación emocional en el aula. Y eso lo pueden hacer también a través de diferencias habilidades que van más allá de la propia inteligencia emocional. También intentamos incluir otras habilidades más transversales como son las habilidades sociales, la resolución de conflictos, la asertividad, la empatía, que es crucial, ¿no? Empatizar con el otro, pero también la gratitud, el optimismo, todas estas habilidades que al final ayudan, ¿no? Que se crea ese clima de confianza en el aula. Así que, a partir de estos objetivos, lo que queremos es facilitar, ¿no? La educación emocional, tanto dentro de la aula como fuera del aula. Inmaculada, en la tercera parte de vuestra obra se describe precisamente el programa piloto que al que has hecho mención hace un instante, que implementasteis precisamente antes de la redacción de este libro. ¿Nos puedes describir un poco el estudio y cuáles fueron los resultados que arrojaron? Sí, la idea de presentar esta parte en el libro es porque teníamos como este interés también en poder como mostrar al profesorado y a los docentes para qué servía el libro o el programa que estábamos desarrollando. Nosotros nos basamos en un modelo teórico, ¿no? A veces, como he contado al principio, nosotros somos un grupo de investigación y desde la investigación era muy importante fundamentar cada una de las actividades en un modelo teórico. Entonces, un poco esta era la idea del final del libro, ¿no? Poder transmitir la experiencia de cómo ha ido a otros docentes y realmente, desde nuestro punto de vista más humilde, realmente para qué creemos que puede funcionar. Sabemos que depende un poco del contexto y del grupo de profesorado, pues pueden funcionar mejor unas actividades que otras. Entonces, lo que pudimos comprobar en este estudio que aparece al final tiene que ver con esto, con que había un porcentaje alto de profesorado que nos decía que sí que habían aprendido una serie de competencias emocionales, que eran unas competencias emocionales que podrían aplicar en su vida personal y que podrían también aplicar en el aula y que el nivel de satisfacción con las actividades que les habíamos propuesto era alto para ellos. Entonces, realmente sí que quedábamos como contentas con esta valoración y un poco lo que era importante, saber realmente cuál es el feedback, cuál es la opinión de la gente que ha participado. Inmaculada Montoya es profesora titular y directora del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la Universidad de Valencia. Asimismo, es directora del grupo de investigación al que antes hacía mención, EMINA, Educando en Emociones en Infancia y Adolescencia, y también del máster propio en Psicoterapia y Psicología Clínica, también de la Universidad de Valencia. Actualmente dirige una investigación sobre el impacto psicológico de la pandemia por el COVID-19 tanto en adolescentes, tanto en España como en diferentes países de Iberoamérica. ¿Es similar o tiene sus propias peculiaridades, si comparamos los adolescentes españoles de los latinoamericanos e iberoamericanos? Sí, de hecho ya hemos elaborado algunos artículos en los que mostramos las diferencias. Hay uno en el que comparamos con México, con Chile y con España, por ejemplo, y sí que hemos visto que hay diferencias que van asociadas al país. Realmente un poco nuestro interés era poder mostrar con datos que esta sensación que los propios países nos comentaban de que era diferente según los recursos que hay en cada uno de los países o según cómo se está manejando a nivel de salud el tema de la pandemia, pues sí que estaba teniendo un efecto psicológico diferente. Entonces estamos haciendo el estudio en Colombia, en Ecuador, en México, en Chile y en España, con adolescentes y con jóvenes. Y sí que estamos viendo que hay como necesidades diferentes que habría que atender a nivel psicológico. Constance Schweppes es licenciada en Psicología General Sanitaria y doctora en Investigación en Psicología. Es profesora ayudante, doctor del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos y está especializada en desarrollar habilidades socioemocionales para prevenir el síndrome del burn out y mejorar el bienestar y la salud mental de docentes. Constance, ¿cómo afecta el síndrome de estar quemado, del burn out, a los docentes? Pues mira, es un síndrome que nosotros sí lo podemos llamar como síndrome de quemarse por el trabajo, que es esa sensación de estar quemado, de estar agotado emocionalmente por ese trabajo que implica estar en continua interacción con otras personas. Es un síndrome que se ha encontrado mucho en el ámbito sanitario. Yo creo que también hoy en día en la actualidad es algo que podemos encontrar que el estar siempre trabajando con otras personas sí que puede hacer que nosotros mismos nos sentimos como adoptados. Y en el campo de los docentes, en el trabajo del docente que está siempre intentando hacer como un doble trabajo, de enseñar a los niños y adolescentes asignaturas, contenidos, pero también enseñar habilidades, pero al mismo tiempo también lidar con esos conflictos que se pueden generar en el auda, que se pueden generar con los propios compañeros o dentro del centro. Entonces, algunos de los síntomas más llamativos es ese agotamiento emocional, ese cansancio también que se nota a nivel corporal, pero también a nivel mental. Y luego también algún sentimiento de culpa, de que ya ha perdido un poco la ilusión por el propio trabajo y que una especie de indiferencia hacia la otra persona, que la otra persona ya no la puede entender porque yo mismo ya no me puedo atender a mí mismo. Entonces, ahí entra en juego justo esa necesidad del autocuidado, del autoconocimiento para realmente también poder ayudar al otro. Entonces, el síndrome de un auto justo genera esa situación de que yo ya estoy desbordada, estoy agotada a nivel fisiológico, psicológico, y ya no puedo atender al otro. Entonces, yo creo que ahí es como más lo hemos podido observar y también como lo hemos podido encontrar en los docentes que participaban en nuestros estudios. Ese síndrome de no poder más y de estar quemado genera algo que no solemos encontrar, que es el absentismo docente. Un problema no solo para la propia vida del docente, sino para la calidad y la continuidad pedagógica, ya que obliga a reorganizar la escuela para cubrir esos espacios vacíos, interrumpe la enseñanza y, ante todo, también desmotiva al alumno. Desde vuestro manual de educación emocional para docentes, ¿abordáis este tema también ofreciendo constantes herramientas y soluciones? Sí, sí que desde el MADEMO o desde el programa de educación emocional abordamos ese tema de forma indirecta porque lo que realmente hacemos es darle diferentes actividades y unas pautas para que el propio gran docente es capaz de desarrollar esas competencias emocionales que pensamos que actúan como un protector ante esas sensaciones de estar quemado, de estar agotado y no poder seguir con su trabajo. Entonces, pensamos que hay una relación directa entre desarrollar la inteligencia emocional y poder reducir esos síntomas de estrés, de burnout en los adolescentes. Y, de hecho, en uno de los estudios pilotos que hemos hecho, hemos podido encontrar esa reducción en los síntomas de estrés en burnout. Algunos de los profesores que participaban en esos talleres del que surgió el programa MADEMO que realmente han podido reducir sus síntomas de burnout, sus síntomas de estrés. Por lo tanto, pensamos que sí puede ser una buena herramienta para fomentar ese autocuidado de los propios docentes, de darles habilidades que les sirven como recursos para hacer frente a esas situaciones estresantes, esas situaciones de conflicto con los que se encuentran los docentes todos los días, en el aula, en el colegio, para después saber cómo abordar esas situaciones, tener recursos a nivel emocional y al final no sufrir tanto para no desarrollar esos síntomas que luego sí que pueden llevar a esas consecuencias que bien has mencionado, ¿no? Desde el absentismo, que también puede perjudicar a los propios alumnos que ya no cuentan con ese acompañamiento papá de su profesor. En estos momentos, el grupo de investigación Educando en Emociones e Infancia y Adolescencia, Emina, al que ambas pertenecéis y que Inmaculada Montoya dirige, está desarrollando un programa online sobre competencias emocionales para adolescentes sobre una muestra de en torno a mil alumnos de la comunidad valenciana. Inmaculada, la adolescencia es un tema que tocamos mucho en este programa. ¿Cómo dirías que están nuestros adolescentes en competencias emocionales? Bueno, pues vemos muchas diferencias entre ellos. Quizás yo lo centraría en estos momentos con dificultades para una regulación emocional. Nos estamos encontrando que están aumentando los índices de depresión, de ansiedad y que está muy relacionado con bajos niveles de autoestima y con dificultades para poder conocer, entender y regular sus propias emociones. Entonces, creemos que es una etapa que, como todo el mundo sabemos, es una etapa de cambios, una etapa de adaptación, pero también es una etapa que yo creo que es previa al desarrollo más adulto y que sería genial poder establecer ahí unas buenas bases a través de las competencias emocionales. Sabemos que no es la panacea, con las competencias emocionales no nos lo pueden solucionar todo, pero si pudiéramos transmitir una base adecuada para todos los adolescentes, creo que haríamos una prevención a nivel psicológico muy buena. Entonces nos encontramos esto, la necesidad de ayudarles a entenderse. Por lo que estabais ahora diciendo, pensaba todo el tiempo la importancia del profesor. Fijaros que nosotros ahora podemos hablar aquí, todo el mundo entendemos esta parte de necesidad, pero hay muchas veces que yo creo que no llegamos a transmitirles al profesorado lo importante que son. Realmente son ellos los que tienen acceso a poder hacer esto y no sé si a veces los cuidamos tanto como deberíamos cuidarlos también a ellos a nivel emocional, también a través de las instituciones o de los propios centros, como de niveles más arriba. Porque realmente están haciendo una labor a nivel emocional que podría hacer una prevención muy buena a nivel de salud mental. Manual de Educación Emocional para Docentes, Mademo. Muchísimas gracias Inmaculada Montoya, Constance Schoeps y trasladarle mi agradecimiento también a las otras dos autoras, Silvia Postigo y Remedios González. Un gusto teneros esta mañana con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias Paloma, encantada de poder contactar. La mejor forma de comenzar la educación emocional, tal y como nos recomienda Inmaculada Montoya y Constance Schoeps en su obra Mademo, es desarrollar las propias competencias emocionales en la interacción con nuestros hijos y alumnos. Porque ello, desarrollar nuestras propias habilidades emocionales, nos permite actuar no solo como modelo, sino acompañar al pequeño en su propia vivencia y regulación emocional. Si no me cuido, si no me escucho, si no me mimo, no será fácil para mí hacerlo con los demás. Y eso es lo que nos recuerda Raquel Ripoll esta mañana. Las herramientas de Montsevila, implementadas en el aula o en la familia, nos van a permitir pasar a la acción. Nos permiten, pues como decíamos al principio del programa, regar ese desierto que también tenemos por delante. Muchísimas gracias Inmaculada Montoya, Constance Schoeps, Montsevila y Raquel Ripoll por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a las cuatro y, cómo no, gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana. La educación es la llave para abrir la puerta dorada de la libertad. Esto lo decía Washington Carver y bien sabía él de libertad porque de raza negra nació esclavo y dedicó su vida a enseñar a los esclavos libertos técnicas de cultivo necesarias para que fueran autosuficientes. Es imposible concebir una educación que no busque como último fin la libertad. La educación como la verdad en realidad nos hace libres. Así que cuando enseñes, no pienses que enseñas contenidos porque lo que estás haciendo es enseñar a un niño a ser más libre. Recuerden, tenemos una nueva cita la semana que viene. Estrenamos juntos los domingos a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Hornos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!